Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Dani Fertobar. Ya nos encontramos en la noche. Estamos tratando de focalizar y ya estamos muy bien. Ya podemos ver la luna bastante bien. Cuesta menos. Ya puedo... Tengo que tratar de no tocar el trípode porque igual un toquecito y se mueve todo. Ahí estoy fijo. Ahí ya podemos ver la luna bastante bien. Sigo diciendo de que tenemos problema con la visión. Aquí estoy ocupando el aumento del celular. Pero en sí, cuando uno lo mira con la vista humana, se ve muy bien. Mejor que lo que estamos viendo ahora. Entonces, aquí habría que hacer alguna cosa para que podamos utilizar la cámara. Mi idea es poder grabar todo, todos los astros que pueda haber. Entonces, si no lo... Esto no lo ajusto para que la cámara lo detecte, va a ser un problema. Así que... Pero vamos bien. Vamos súper bien. Me voy a ir acercando cada vez más y les voy a ir mostrando. Gracias. Gracias. Gracias.